La tormenta que se dejó sentir la madrugada del miércoles causó estragos y encharcamientos en calles y avenidas de Puerto Vallarta, saturó los canales de agua y dejó sin luz por completo a muchas vialidades, como es el caso de la avenida que atraviesa la Universidad de Guadalajara entre Avenida México y la carretera 544, que apenas este lunes presumía, estrenaba alumbrado. Por su parte, la Avenida Federación también se encuentra en tinieblas. La fuerte tormenta causó estragos en el alumbrado de la avenida, por la que se accede a las instalaciones universitarias, aunque esta no es exclusiva para este plantel, ya que se trata de una calle pública y de paso libre para los ciudadanos, y su mantenimiento, por supuesto, está a cargo de la comuna. Apenas este lunes estrenó el alumbrado en esta avenida. Por cierto, es el camino de muchos estudiantes todas las mañanas y tardes, de ahí que la mejora del alumbrado fue motivo de gusto, ya que esa parte de la rua no cuenta con fincas y está rodeada de parcelas, por lo tanto, solo cuenta con lámparas urbanas. La mañana de este miércoles, el ingreso a su alma mater fue caminando entre la oscuridad y cuidándose unos y otros, por temor a ser víctima de los delincuentes que afortunadamente no aparecieron por el lugar para hacer alguna fechoría, pero que han sido razón para pedir alumbrado desde hace tiempo, ya que no se cuenta tampoco con la presencia de autoridades policiales que velen por su seguridad a la hora del ingreso. Al momento, solo contaban con un elemento de seguridad en el ingreso de las instalaciones, pero está muy lejos. Esto en el transcurso de la carretera 544 y Avenida México, los muchachos van caminando solos, sin protección policial, en la total oscuridad. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.